Perdón por no grabar lo demás pero me apareció que grababa pero no pero además no aparecía nada bueno pero aquí seguimos a vos Bueno seguimos pero no sé cómo pasarla esperenme un momento Bueno en lo que avanzamos a vos voy a poner una canción ¡Suscríbete al canal! 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 Por andar jodiendo narrador de mierda Se ha desactivado la seguridad El centro de desarrollo respeta su derecho a tener dudas o cuestionar esta política Eh oye amiga aquí me recuerdas soy el de la habitación Bueno se que me recordarás por lo del edificio Claro tu eres el hijo de puta que casi me matas de un infarto Bueno ahora donde has estado De hecho te estaba esperando hoy desde hace rato Pero bueno pasa del otro lado a mi Oh que espérame tantito Ya pase y ahora que Bien amiga se supone que si me caigo de donde estoy me voy a morir así que agarrame por favor Bueno a ver fíjate para que te agarre Jamás 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 me desconectase de mi rail de gestión o moriría Pero nos hemos quedado sin opciones Así que prepárate para cogerme vale En el remoto caso de que no muera en cuanto me desenganche A la de 3 Espera deja prepararme ya voy a la 1 a las 2 y a las 3 2 Ay me da miedo y no quiero morir Ya no seas marica aviéntate Claro como tu no vas a morir Parece que a la de 3 me da demasiado tiempo para pensar A la de 1 esta vez ¿Lista? 1 Cogerme coge Au Au No Estoy muerto Estoy muerto Muerto Si bla 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 Bueno sigamos Enchufame a esa toma de la pared vale Te enseñaré algo Te va a encantar Venga solo clavame ahí Si no puedo hacerlo si estas mirando En serio no bromeo te puedes dar la vuelta un momento Vale ya te puedes dar la vuelta Bam Panel secreto que he abierto mientras estabas despachas Recógeme y En marcha Fíjate Sin un raíl que nos marque el camino Es genial Podemos ir a donde queramos Ahora que lo pienso ¿A dónde vamos? En serio Deja que me oriente Mejor sigue el raíl Oh no Si Hola Nos marchamos No les mires a los ojos No Gracias No hace falta Pero gracias No pares No pares Después de la madrisa que le di al narrador ya no va a hablar Creo que debo ponerte al corriente de algo ahora Para poder escapar tendremos que atravesar su cámara Y probablemente nos mate si... si esta despierta Si quieres echarte atrás podemos quedarnos aquí sentados para siempre Es una opción Opción A Sentarnos aquí y no hacer nada Opción B Entrar ahí Y si esta viva casi seguro que nos mata Pondré las cartas sobre la mesa No quiero hacerlo No quiero entrar No entres Está desactivada Si Podremos respirar tranquilos Está desactivada Güey ya callate que me hartas Ahí está Que creación más abominable En serio Una auténtica psicópata ¿Sabes quien acabó con ella? ¿Quién la destruyó al final? No vas a creértelo Un humano Lo sé Yo tampoco me lo habría creído Aparentemente el humano escapó y no se le ha vuelto a ver Durante mucho tiempo no ocurrió absolutamente nada Y en fin Ahora estamos nosotros aquí escapando Esa es más o menos toda la historia Ya estás al día No toques nada No he salido volando Si que me has agarrado fuerte Estamos bien Ha sido tremendo Acabo de mirar abajo No lo recomiendo Lo he vuelto a hacer La sala principal de interruptores Busca un interruptor que diga cápsula de escape ¿Vale? Y no toques nada más No te interesa nada más No toques nada Ni siquiera mires nada Obviamente tendrás que buscar el interruptor de la cápsula de escape Pero en cuanto veas algo que no diga cápsula Mira a otro lado ¿De acuerdo? Y no toques nada Ni mires nada más Bueno Mira a otras cosas Pero tú me entiendes ¿Lo ves por algún lado? Yo no Te diré lo que haremos Enchúfame y encenderé las luces Gracias Gracias Gracias